Bienvenidos a todos a la boda de Chantal y Evo, hoy 23 de febrero de 2019 en Celestinas. Siendo la 5 pm DSL, estoy muy honrado por estar aquí, compartiendo este momento frente a ustedes, para sellar su amor con un compromiso de vida, en donde amigos y familiares serán testigos de esta maravillosa unión. A partir de hoy y durante el resto de su vida, compartirán amor, respeto y complicidad. El apoyo y la confianza serán sus principales virtudes, son las cosas fundamentales para poder llevar con armonía una relación de pareja y en todas las circunstancias de la vida. A partir de ahora, unan sus manos y comiencen a transitar juntos este camino como señal de su indestructible unión. El tiempo empieza hoy a tener mayor relevancia que antes. Este acto de compromiso que los unirá por siempre, recae sobre ustedes, con una gran tarea, lograr un crecimiento feliz y armónico durante la maravillosa vida que tienen por delante. Los momentos deslumbrantes, los instantes importantes, son los que no vamos a poder olvidar y que guardaremos siempre en nuestras almas, como cuando el destino une nuestros corazones. Chantal y Evo El matrimonio se fundamenta en la sinceridad y la comprensión. También en la tolerancia, confidencia y sinceridad. Por favor, no lo olviden. Sé que son cosas que van a necesitar para poder sostenerse mutuamente, tanto en lo bueno y lo malo que se les pueda presentar. Saben bien que dos personas no pueden ser exactamente iguales, que habrá diferencias y hasta discusiones. A veces así será, y cuando parezca duro y difícil de afrontar, lo más importante será tolerarse y sobre todo amarse. Chantal y Evo, cuando estén en momentos tristes o enojados, entonces sonrían y den aún más amor. No olviden por qué llegaron hasta aquí. En esos momentos es donde más van a necesitar recordar este momento de compromiso que están asumiendo. Todos los aquí reunidos hoy confirmamos que el amor, fortaleza, la paciencia y la sabiduría han de ser sus baluartes. Chantal y Evo Una persona que los ha acompañado en este camino quiere decirles unas palabras. Necesitamos un testigo de nuestras vidas. Hay un millón de personas en el planeta. Y si te pones a pensar, ¿qué significa una sola vida? Pero en el matrimonio estás prometiendo que te va a importar todo. Las cosas buenas, las cosas malas, las terribles, las poco importantes. Todo, todo el tiempo, todos los días. Estás diciendo, tu vida no va a ser insignificante. No va a pasar desapercibida porque yo voy a celebrarte. Yo voy a ser tu testigo. Gracias por elegirme y por ser parte de este momento. Apito Cuando te conocí, nació una conexión indestructible. Encontré un amigo, alguien en quien confiar a ojos cerrados. La persona más sincera del universo. Grandes valores, de comprensión, de humildad Y sobre todo, de lealtad. Eres un hombre fuerte, trabajador, inteligente y valiente. Yo estoy más que convencida de que Dios te puso en nuestras vidas por una razón. Yo sé que quizás yo no llevo tu apellido. Pero se necesita ser un hombre de verdad, como tú, para dar un paso adelante y cuidar y proteger a una hija que no es tuya. Y cuando volviste a ESL y comenzaste a conversar con mamá y decidieron entablar una relación con ella, yo de verdad me sentía la mujer más feliz del mundo. Al fin había alguien que sí se preocupaba de mi mamá, que sí la respetaba y que le estaba entregando lo que ella siempre debió merecer. Aún recuerdo ese día cuando estábamos en llamada y después de haber bromeado un rato y dijiste que yo era quien le dedicaba las canciones en la disco chantal. O sea, no lo podíamos creer. Desde ese día comenzaste a ser parte de mí. Y quién iba a pensar que a los meses ya estaría andando el sí. Mamita, gracias por ser la maestra de mi vida, por convertirte en mi ángel de la guarda, por hacer mi carga más ligera, por entregarme tu corazón lleno de amor verdadero, porque te has pasado años forjando espadas y escudos para toda la familia y ahora tienes un gran ejército que protegerá siempre tu corazón. Mamita, Apito, el día de hoy sellan su historia de amor con este pacto de amor. Ustedes dos son perfectos el uno para el otro y cada día se demuestra mutuamente el amor que se merecen. No me queda más que desearles toda la felicidad del mundo. Que mantenga este amor eternamente. Los amo. Ahora, oiremos a alguien que quiso estar presente y darles una sorpresa. Mamita hermosa, papito chulito, les deseo toda la felicidad del mundo en este nuevo camino que recorren juntos. Que su hogar esté lleno de alegría, que sus metas continúen cumpliéndose, que sus manos sigan entrelazadas, que en sus miradas siempre sea evidente el amor que se tiene. Muchísimas felicidades. Los amo con todo mi corazón. Son un ejemplo para mí de un amor verdadero. Chantal y Evo Ahora, contesten con la palabra, si quiero. Tienen los dos el firme propósito de vivir esta segunda vida, amándose el uno al otro, acompañarse mutuamente, tanto en lo moral como en lo material, bien sea que gocen de salud o estén enfermos, todo el tiempo que se les conceda la segunda vida para vivir como esposo y esposa, respectivamente. Si quiero. Si quiero. Ya que ambos quieren y anhelan establecer la unión del matrimonio, compartan con nosotros los votos que han escrito. Evo, por favor, comparte con nosotros tus votos. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, si no se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás es acoso, es alegría, libertad, fuerza, y es el amor el que mata la angustia. Allí donde falta el amor, nace el miedo y el aburrimiento. El amor es arrebato, el amor es entusiasmo, el amor es riesgo. No aman y no son amados aquellos que quieren ocultar, esconder sus sentimientos. El amor es generosidad, el amor es entrega, el amor es intercambio. Quien da mucho, recibe mucho a fin de cuenta, porque nosotros poseemos aquello que damos. Amar no es dañar al otro, dominarlo, sino acompañarlo en su camino y ayudarlo. Saber aceptar al otro tal como es, alargarse de la felicidad que logre, amarlo en su totalidad, porque él es lealtad y belleza, defectos y cualidades. He aquí las condiciones del amor, porque el amor existe en virtud de la indulgencia, del perdón y del respeto al otro. Chantal, por eso me entrego a ti este día para compartir mi vida contigo. Puedes confiar en mí, en mi amor, porque es real. Prometo serte un esposo fiel y compartir y apoyarte en tus esperanzas, sueños y metas. Mi voto estará contigo para siempre. Cuando caigas, te levantaré. Cuando llores, te confortaré. Cuando rías, compartiré contigo tu gozo. Todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo desde este momento hasta la eternidad. Te amo, mi bebé. Chantal, por favor, comparte con nosotros tus votos. Mi amor, si pudieras subir hasta las estrellas y bajártelas, cada una de ellas lo haría, amor mío. Es una bendición y un privilegio haber encontrado un hombre tan maravilloso y especial como tú con el que puedo ser yo, con el que puedo compartir todas mis alegrías y tristezas. me siento la mujer más afortunada de tenerte a mi lado y de pertenecer en ese gran corazón que tienes y feliz de que tú permanezcas en el mío por siempre. nunca me cansaré de darte las gracias me enseñaste que el amor nunca tiene un final que a pesar de las cosas vividas pude encontrar un hombre como tú que me ha devuelto todo lo que necesitaba el amor la ternura la comprensión y sobre todo la confianza. no soy ni cantante ni escritora pero sí sé que en cada línea de estos votos significa el amor inmenso que siento por ti. Quisiera escribir todo lo que siento en estos momentos tan especiales. Quisiera escribir todo lo que siento en este momento tan especial que cada una de estas personas aquí presente sean testigos de este amor. Yo, Chantal Portal prometo respetarte por el resto de mi vida prometo caminar junto a ti y que seamos uno solo prometo que cada día hacerte feliz y también prometo apoyarte en cada una de las metas al futuro y con todas estas palabras que he expresado y que tengo en mi mente y en mi corazón solo puedo gritarle al mundo. Evo Alcada mi bebecito te amo por siempre. y que 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 te amo por siempre. Gracias.